Alguien junto a mi pronunció tu nombre y un amigo fue quien me lo contó Dicen que el llorar no es cosa de hombres pero el corazón se me estremeció Tu vida, la conozco, tu vida, tu vida, sin quererla perdí Tu vida, que antes era mi vida y hoy me llena de penas, cierro en la arena recuerdos de ayer Tu vida, la que siempre callaste conmigo cuando yo te encontraré Tu vida, pero no te maldigo, por si acaso tú fuiste sincera conmigo y lloraste a mí Tu vida, la conozco, tu vida, sin quererla perdí Tu vida, que antes era mi vida y hoy me llena de penas, cierro en la arena recuerdos de ayer Tu vida, la que siempre callaste conmigo cuando yo te encontraré Tu vida, pero no te maldigo, por si acaso tú fuiste sincera conmigo y lloraste a mí Tu vida, pero no te maldigo, por si acaso tú fuiste sincera conmigo y lloraste a mí